Para realizar la primera jornada de bienestar, en donde el foco principal era trabajar la convivencia con las personas adultas del colegio, estuvimos con los profesores, asistentes de la educación, personal de servicio, alrededor de 55 personas asistimos a un lugar en el cajón del Maipo que básicamente contaba con dos condiciones bien esenciales, por un lado la calefacción, fue un día sumamente helado y por otro lado el alimento abundante, la gente salió bien satisfecha en términos de que fue bien atendido y así comenzamos una jornada que básicamente íbamos a trabajar cuatro puntos, distinguiendo cuatro pilares básicos que fundamentan los cimientos para construir una convivencia saludable primero, con respecto a las relaciones, cómo se dan las dinámicas relacionales dentro del establecimiento segundo, la sensación de pertenencia que tiene el equipo humano que trabaja tercero, las motivaciones que este equipo humano lleva en su quehacer y estos tres pilares anteriores están unidos con la confianza que se genera en torno al foco y objetivos que queremos para nuestra convivencia partimos con el primer momento, reconociendo de que somos seres con capacidad de transformación y al reconocer esto también nos tenemos que dar cuenta de que somos emoción, cuerpo y lenguaje y que desde ahí somos un observador que interpreta al mundo en el segundo momento trabajamos un espacio abierto en donde este observador que tiene necesidades distintas la comunidad está en cómo llegar a acuerdos y que todos tenemos un observador que tiene necesidades distintas entonces trabajamos un espacio abierto para llegar a conclusiones y aportes de todo el equipo humano en el tercer momento hicimos distinciones con respecto al lenguaje la posibilidad de las afirmaciones y de las declaraciones y desde ahí trabajamos que si bien somos un observador este observador constantemente emite juicio y que desde ese juicio construye su realidad y la realidad de los otros para luego pasar a una ronda de juicios que era la posibilidad de decirnos las cosas desde la amorosidad sin que causara problemas sino que al contrario en forma constructiva para poder recibir que es lo que yo necesito modificar o cambiar para mejorar mi quehacer dentro del establecimiento la verdad? la verdad? la verdad eso sería un momento ¡Gracias!